Espero que les haya gustado esta sorpresa que les tenemos preparada para ustedes, Carlos G y yo, y que disfruten de esta canción. Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que se esperaba algo grande y han cumplido con creces. Más de 30.000 personas esperaban en YouTube el estreno de Te Quedó Grande. La esperada colaboración de Carlos G para su álbum Un Mundo Bonito en la que cuenta con la colaboración de Shakira, un sencillo que se estrenó este viernes 24 de febrero a las 12 de Colombia, 6 de España. Detalle que da mérito a los miles de seguidores que esperaban ansiosos a escuchar la canción. No es para menos porque tras el éxito rotundo de sección número 53 que Shakira lanzó hace casi dos meses con Bizarrap, llena de dardos contra su ex, Gerald Piqué y la nueva pareja de este, Clara Chia. Ahora se une a Carol G, experta también en el desamor y en disparar a discreción. En este caso en contra de Anuel, a quien dedica algunos de los tiros más certeros de la canción. Una canción cargada de mensajes pero con un fondo claro, tal y como cantan las cantantes. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito, que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito. Shakira se quedó bastante a gusto lanzando mensajes a diestra y a siniestro en su colaboración con Bizarrap, pero está claro que esta colaboración con Carol G le viene como anillo al dedo para demostrarle a su ex pareja que está perfectamente desde su separación. El padre de sus hijos se habrá marchado con otra, pero ella no solo no tiene ningún problema, sino que todo le ha ido mejor desde entonces. Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta para lo mío, dice Shakira, enfundada en un ajustado vestido azul que le queda como un guante y explicando por qué Piqué tendría la actitud de los últimos tiempos. Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido. La vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido y añade para su pareja, y lo que tu novia me tiró, eso no da ni dónde. Yo me río, es más, Shakira vuelve a cargar y lanzar otro tiro. Tú quieres volver, se te nota, insiste, espérame ahí que yo soy idiota. Para añadir en el estribo que ella errores no repite. Y quieres volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía. Tú buscando por fuera la comida y yo diciendo que era monotonía. La de Barranquilla no ha dicho una sola mentira, al menos si se echa un ojo a las cifras de facturación de su desamor. Una vez escuchada la letra se confirma que no se volverá a escuchar decir eso de te quiero, Gerald. La de Medellín todavía tiene mucho más que decir sobre Anuel, quien fuese su pareja durante casi tres años, y con quien llegó a comprometerse en el año 2019, hasta su ruptura en el año 2021, que conmocionó el mundo de la música urbana latina. Una separación que no parece superada por alguna de las partes, pues Carolina revela, te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia, dice diciendo referencia a la nueva relación del puertorriqueño con la cantante dominicana Yailin, la más viral de 20 años. Por si fuera poco Shakira ayer en los premios Lo Nuestro 2023, la cantante Barranquillera se ganó el premio como la artista pop femenina del año y se llevó otro galardón por la colaboración que hizo junto a Raúl Alejandro. La canción Te Felicito como canción del año pop urbano. Definitivamente Shakira está arrastrando con Piqué y con su nueva novia Clara Chiamartín. Dello de Sebastian Alejandro Villas Lo Nuestro Patro ganó la graneta Gracias por ver el video.